¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, Crane. Ah, joder. Esto no pinta bien. Rahim, ¿dónde coño te metes? ¡Breken! Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Mi rastro de Rahim. ¡Mierda! ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. ¡Gracias! 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 Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rahim ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos, Rahim. No te mueras. ¡Eso es! ¡Venid aquí, hijos de puta! ¡Os llevaré conmigo a la tumba! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Ahora vuelvo. Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. ¡Vamos! 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 Ya está lista. Bien, presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, hecho. ¿Listo? Bien. Ahora sal como si te siguieras, diablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rahim! ¡Ha funcionado! ¡Tu plan ha funcionado! ¿Rahim? ¿Me recibes? ¡Pierda! ¡Gracias! 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 ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! ¡Tenías que haberlo visto, Rahim! ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Rahim, ahora! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo! ¡Oh, tío, train! ¡Ah, Dios mío! ¡Rahim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Gracias! Rahim está muerto! ¡No chingues! ¡Vuelve aquí! ¡Y ni una palabra, Jade! ¡Aún no! ¡Rahim está muerto! ¡No! ¡No me lo creo! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo a Jade? Tengo que volver a la torre y pensar en qué voy a decirle ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Este tiempo necesita llorar su pérdida. Cere. Baja. No podemos dejar que se lo lleve.